Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con la actriz María Marcela. Me gusta mucho, se quedó viuda, entonces se dedica a hacer pasteles para vender y como todo en esta vida, que nada es fácil para nadie, le toca estar a veces bien, a veces muy mal, se entera de muchas cosas, es una mujer muy alegre, pero es una mujer que al mismo tiempo tiene mucho sufrimiento interno, tiene este juego, el personaje, tiene parte de comedia, pero también tiene parte muy seria, muy profunda, de mucho dolor. Me encanta porque es un personaje con mucho matiz, entonces hay que estarle buscando y luego tengo escenas maravillosas con Raquel Garza, que está maravillosa y con todo un señorón de la actuación que es Arturo Peniche, entonces me siento fascinada. Haz lo que quieras y deja que yo también haga lo que quiero y si quieres escuchar música a todo volumen, es cosa mía. Hay que atreverse a amar, nunca es tarde y darse esa oportunidad de ser felices y si te toca luchar, hay un momento que las mujeres tienen que pensar en ellas mismas y no ese egoísmo. Te encargas de los hijos, los hijos crecen, hacen sus vidas, se van, entonces yo creo que todas las mujeres tenemos derecho a encontrar algo y a ser felices y búsquenlo porque nos lo merecemos después de tanta lucha en la vida. No te apures, se le va a pasar que ella te adora, hijo. No es raro que se quiera casar, mi vida, pues llevan 10 años juntos. No me gusta el feminismo personalmente, a mí me gusta la lucha pareja, ¿no? Ir acompañándose la pareja hombro con hombro y persiguiendo los mismos ideales, los mismos sueños, pero hacerlos juntos. No es una guerra, no es guerra de sexos, es guerra de compañeros, es lucha juntos por hacer algo, por hacer un mundo mejor. Empezamos por algo familiar, una familia mejor, un matrimonio mejor, pero juntos, ¿no? Y todo eso te va a llevar a un mundo mejor, ¿no? No vamos a pelearnos, yo no me voy a pelear con los hombres niños, que los admiro muchísimo. Así que no, ¿sabes qué? Viejo el mar y todavía hace olas, grosero. Gracias por acompañarnos, esto fue Un Momento de Telenovela.